Bienvenidos a un recorrido exclusivo por una hermosa casa en venta en Mérida, ubicada en la prestigiosa zona de San Ramón Norte. Esta propiedad es sin duda una joya que no querrás perderte. Ubicada estratégicamente a sólo una cuadra de la Avenida García Lavín, esta casa ofrece una ubicación privilegiada cerca de los principales centros comerciales del norte de la ciudad, así como de escuelas, universidades y hospitales. Con cinco recámaras, cuatro baños completos y un medio baño, esta espaciosa residencia de dos pisos es ideal para quienes buscan comodidad y accesibilidad. En la planta baja encontrarás un acogedor recibidor, sala, comedor, cocina, una terraza techada con bar, entre otros espacios. En la planta alta se encuentran las recámaras, destacando que dos de ellas tienen vestidor grande. Además, la propiedad cuenta con una piscina, sistema de riego automático y está completamente amueblada y equipada. Esta es tu oportunidad de vivir en una de las zonas más cotizadas de Mérida. Si te ha gustado este recorrido, no olvides darle me gusta al video y suscribirte a nuestro canal para más contenido exclusivo sobre propiedades en Mérida y sus alrededores. Y si estás interesado en esta casa o quieres más información, contáctanos ahora mismo. Recuerda que los precios y la disponibilidad están sujetos a cambios. Gracias por acompañarnos en este recorrido con Grupo Inmoflo, tu aliado en bienes raíces.